Hola, este mensaje es para los gestores culturales, artistas y personas que les interese o les preocupe este tema como es la cultura y el patrimonio en Guatapé. Gracias al apoyo de nuestro alcalde Juan Pérez y la dirección de cultura con todo el equipo de trabajo hemos diseñado un plan de desarrollo donde tenemos como primera línea, caballito de batalla, la construcción del plan municipal de cultura o plan decenal de cultura, el cual ha estado ausente siempre en la historia de Guatapé y es por primera vez que damos este paso de investigación. Es por eso que llegamos a ustedes para que nos hagan los aportes, nos busquen o lleguen a nosotros con las propuestas o las ideas o las inquietudes o todas las necesidades que ustedes encuentren para empezar a suplir o dar esos primeros pasos en esta construcción de este importante plan que nos trazaría la ruta a los próximos 10 años en el tema cultural y patrimonial. Contamos con el apoyo de Juan Pérez, nuestro alcalde, que entiende la importancia de la elaboración de este plan y de tener un documento de estos como mapa de ruta para la cultura en Guatapé y la fortuna de contar con Fran Zuluaga, que es un profesional guatapense, hijo de Guatapé y también conocedor de todo el quehacer cultural y artístico y patrimonial del municipio, quien asume el reto de la construcción de este plan, quien también entiende, no solo por normativa, sino la necesidad de socializar y de contar con todos los entes interesados en aportar en este importante tema para su construcción. Entonces los invitamos a que aporten, a que construyamos juntos y siempre estaremos atentos a sus recomendaciones. Un plan municipal de cultura es una construcción colectiva en el que, de una manera participativa, las personas intervienen en el desarrollo de unas ideas, en la construcción de unas líneas, de unos proyectos y de una estructura de trabajo a futuro que pretende fundamentar una planeación estratégica, en este caso para nuestro sector cultural. Por ello es muy importante contar con la participación, con su disposición, con su interés en comentar las ideas, los proyectos, las propuestas que han surgido a lo largo del tiempo y que de alguna manera podamos materializar en este proyecto que comenzamos y que pretendemos que las personas como ustedes nos ayuden a construir en conjunto. ¡Gracias!